Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. Yo quiero sol y mar, arena y a bailar, pintar una vida tropical volar. Buenos días, muy buenos días. Espero que estén bailando la vida. Lo deseo de todo corazón. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias por estar con nosotros. Para muchos esta tarde, noche o mañana inician sus vacaciones de Semana Santa. Para otros hasta el miércoles. Lo que yo quiero es decirles que no importa si estamos fuera o estamos dentro de la ciudad, del lugar donde cada quien reside. Si podemos dedicar esta próxima semana a hacer un ejercicio de vida interior. Un ejercicio de, pues también de, de, muy sensual, digamos, de, de captar todo lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. Eso es la vida. Es darnos cuenta que podemos ver los que podemos ver, gracias a Dios. Y los que no ven, ven con los ojos del corazón y ven colores hasta más bonitos. A todos ellos un saludo cariñoso porque muchos de ellos nos escuchan y es su compañía, un programa de radio. Gracias, gracias. Y a todos los que podemos caminar, pues caminemos. En fin, sintamos la vida. Disfrutemos cada instante y disfrutemos a los nuestros que hoy estamos juntos y no sabemos qué pase mañana, pasado mañana. Lo que importa es hoy para, de verdad, desde un lugar sano, poder, poder disfrutarle, pues, a cada instante. Yo les saludo con el cariño de siempre. Le invito a que se quede con nosotros porque traemos un gran programa. De todos sacamos siempre algo. ¿Cuánto me han comentado la sección de ayer con los abogados? Les encantó porque de un dicho sacaban mucho, mucho para compartir con el público todo aquello que, que, pues, los abogados nos dejan saber para manejar nuestros asuntos, para meternos en menos problemas. Y si no sabemos, para buscar ayuda profesional. Bueno, pues, el programa de hoy tiene un sabor especial. Hoy viene Rafael Arce. Hoy tendremos, por supuesto, al doctor Eduardo Calixto, que ya está conectado vía Zoom. Hoy tendremos a Loreta Valle. Porque vamos a abordar un tema fundamental. La violencia vicaria o de control coercitivo. Esto tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo con gente experta. Porque este es un problema que se vive en muchos lugares, en muchas familias. Y necesitamos tener la información correcta. Hoy también vamos a hablar del Día Mundial del Agua. Estará con nosotros el maestro Juan Francisco Bustamante, presidente y vocero de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación. Tiene maestría en gestión de infraestructura hídrica. Y, bueno, pues, creo que ahora más que nunca tenemos que ir haciendo una conciencia muy clara del uso, del abuso, del agua y en dónde nos encontramos en este momento. El programa está interesante. Estamos transmitiendo completamente en vivo. La próxima semana, sí, son programas que hemos estado trabajando para ustedes con mucho cariño. Pero tomaremos unos días de descanso. Y, bueno, pues, yo saludo esta mañana con mucho cariño a mi amigo el doctor Eduardo Calixto. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te saludo, pero de veras feliz. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ay, te veo con... Soy yo. Es mi internet el que está fallando. ¿Pero por radio estamos bien? Bueno, porque a lo mejor tendría que salirme y volver a entrar. No sé, algo, algo está pasando. Eduardo, ¿ya me escuchas? Buenos días. Perfectamente, muy bien. Buenos días, querida Janet. Te admiro, te quiero y es para mí un verdadero honor y un privilegio poder platicar contigo con todos nuestros amigos de Fórmula. Y, pues, desafortunadamente el trabajo de nuevo me atrapó y prometo ir. Ay, mi niño, mi precioso Eduardo. Yo sé que cuando puedes estás aquí a mi lado en la cabina, pero hoy estás desde tu trabajo, desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y estás desde ahí transmitiendo en vivo y en directo nuestro programa el día de hoy. Hoy va a haber un mensaje muy especial de Eduardo que tiene que ver con algo que hacemos todos los días de alguna manera, aunque no queramos. ¿Verdad, Eduardo? Eduardo, nos lo topamos. Claro que sí. Y fíjate que esto viene atrás de mucho tiempo en el sentido de que a veces no sabemos qué hacer cuando nos atrapa la ansiedad o estamos muy tristes. Un problema es demasiado fuerte. Híjole. Que uno dice, pues, es cuestión de hablarnos, ¿no? Y mira, yo sé que en este momento muchas personas levantaron las cejas y dijeron, ¿cómo? Para eso les da dinero con la ansiedad de estos investigadores. Para que me venga a decir que tengo que hablarme, déjeme darle un elemento fundamental. La voz humana es el estímulo más importante con el cual nosotros conectamos neuronas y podemos hacer que todo el cerebro prácticamente se conecte, generando cambios neuroquímicos y neuroanatómicos. Entonces, el día de hoy, la importancia de hablarnos y sabernos decir palabras es muy importante porque yo te diría, Janet, yo conozco a una de las mujeres, si no es que a la mujer más hermosa y además que a través de su voz puede cambiar el pensamiento de alguien. Está en Radio Fórmula, la escuchamos todos los días después de las 10 de la mañana. Es una mujer que tiene una trayectoria tan grande y que me ufano de ser su amigo. Su nombre es Janet Arceo. Qué bonito. Y uno de los elementos más grandes y hermosos que tiene es que a través de la voz, ella prácticamente hace que las personas que están a su alrededor se tranquilicen y poco a poco y gradualmente empiecen a morir. Modificar la manera como se comunican y como están percibiendo la información. Tienes un poder fenomenal y ya sé que vas a decir, bueno, a ver, Eduardo, ¿de qué me hablas? El hecho es que muchas veces, la gran mayoría de las ocasiones buscamos un culpable. Somos extraordinariamente monotemáticos, nos distingimos con la realidad y además empezamos con movimientos en las manos, en las piernas y los ojos. Si usted está en la ansiedad, usted ya entró en un proceso ansioso. Además de decirle que debe de dormir mejor, además de que le diga yo que debe comer mejor, que tiene que evaluar mejor un problema, que escuche mejor música, que haga ejercicio, que agradezca. Pero sobre todo que invierta tiempo en usted. Le voy a decir claramente que hay un estudio publicado en el 2018, previo a la pandemia, en donde dice, si nosotros nos vinculáramos más con nosotros mismos e invirtiéramos tiempo de calidad con nosotros, sería muy importante porque veríamos un cambio en la salud mental. Y aquí viene el punto, mire, no es lo mismo hablarnos sin vernos, es algo muy interesante, porque nosotros cuando platicamos no nos vemos, o sea, tenemos a un interlocutor al cual le estamos hablando y él pues nos ve, nos da lectura. Y mire, si usted ya está cerrando el ojito, se le va la boquita de lado o tiene la ruida, usted no se la ve. Resulta que estos estudios indican claramente que el cerebro no puede discutir, o sea, nosotros no podemos discutir frente a un espejo. Nos limita, o sea, vernos enojados nos limita el enojo. Es una muy buena estrategia. Cuando usted se va a pelear, cuando usted vaya a discutir, le dices, vente para acá. No, yo quiero discutir aquí, no, vente para acá. Y lo lleva usted, usted se pone, atrás hay un espejo grande y le dice, ahora sí, dime todo lo que me quieras decir, dímelo. En el momento que el interlocutor empieza a verse en el espejo, no va a decir gran cosa, se va a disminuir, porque el cerebro no le gusta ver la cara enojada de uno mismo. En esa estrategia, la secuencia de estudios en neurociencias indica claramente entonces que si uno voltea y se habla uno al espejo cuando estamos tristes, cambia la neuroquímica cerebral. Y después del corte, vamos a decir la importancia que tiene para la ansiedad y la depresión el hablarnos un poco más. Qué interesante. Para mucha gente, Eduardo, tú lo sabes, es difícil simplemente mirarse al espejo. Decirse buenos días, que yo creo que debería ser un ejercicio cotidiano, aunque estemos todavía sin bañarnos, pero vernos y decir, hola, buenos días, amaneciste y te dices por tu nombre. Para mucha gente es casi imposible ver tu propia imagen reflejada en el espejo. Hay mucha gente que le tiene odio, empieza con eso y baja la mirada, baja la cabeza, se va, se va, evade completamente. Esto que está proponiendo Eduardo, claro, nos va a llevar tiempo, porque la mayoría de las personas, aunque aparentemente, sobre todo las mujeres, estamos siempre buscando el espejo para algo. Siempre nos estamos revisando el pelo, el vestido, el algo, pero estar al espejo cuando estamos en una situación vulnerable, tristeza o enojo, eso va a tener una repercusión cerebral impresionante. Eduardo, gracias por traernos esta información, porque bueno, en muchas casas hay espejos, hay gente que dice, había espejos grandes, yo los reduje, los reduje, los reduje, porque no quiero verme, fíjate nada más, y otros al revés, pusieron unos más grandes, más grandes, pero no sé si también tenga que ver con el ego, porque a lo mejor lo que quieres es verte, pero verte cuando vas a salir, cuando estás arregladito, pero no cuando estás pasando por momentos como lo que acabas tú de mencionar. Regresamos con el doctor Calixto después de un corte, y a mí me encanta verte, Eduardo, aquí estamos pues frente a la pantalla, aquí estamos en el Zoom, tú te ves, tú te estás viendo, yo también me estoy viendo, cuando estamos en juntas, a lo mejor eso nos ha incomodado también, las juntas por Zoom, pues es como estarte mirando al espejo, también, y a veces estás discutiendo, aguas, regresamos después de una pausa a ver qué nos dice el doctor Calixto. En La Mujer Actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia, consulta a nuestra gran familia de especialistas, 55, 52, 79, 22, 90, y 55, 52, 79, 57, 90. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual, hoy es día del doctor Eduardo Calixto, y desde el bloque anterior está diciéndonos algo muy interesante del hermoso efecto en el cerebro de hablarnos frente al espejo, sobre todo cuando estamos pasando por un momento de enojo o de tristeza. Quédate aquí, te tengo noticias, antes de que concluya el doctor Calixto, te voy a decir cuándo se va a presentar en el Shola nuevamente, que llena el Shola, o de una vez lo decimos, Eduardo, para que se vaya emocionando la gente, y que vaya preparando en su agenda. 15 de abril, el doctor Eduardo Calixto, en el Teatro Julio Prieto, en el Shola, así que no se lo pueden perder, vayan ya apartando su localidad o sus localidades. Y atención Mazatlán, el 26 de abril estará por allá el doctor Eduardo Calixto, dice en una conferencia, enséñale a tu cerebro quién manda. Está buenísima esa conferencia. Bravo Eduardo, y que estuviste en Torreón y que te fue muy bien. No, maravillosa las personas en Torreón, feliz de haber estado allá, conocer ese estado maravilloso. Qué bueno, Eduardo, gracias por hacer estos espacios y poder tocar a la gente con tus conferencias e ir tú a los lugares a donde la gente tanto te quiere. Seguimos con el tema del espejo, Eduardo. Sí, tengo que decirles que la gran mayoría de nosotros no estamos preparados porque pensamos que es un trastorno, porque hablarnos a nosotros decimos, ¿qué me voy a decir yo si yo sé de qué estoy hablando? No, resulta muy interesante el estudio en donde cuando se escucha la voz de nosotros, el cerebro la transforma. Realmente nuestra voz cambia cuando la escuchamos, por ejemplo, en una grabación y decimos, wow, ese soy yo, o yo me escuchaba diferente. Ese es uno de los puntos esenciales que nuestra voz también nos comunica y nos activa neuronas. Pero aquí viene el punto. Querida Yanet, queridos amigos de Fórmula de la Mujer Actual, cuando uno dice, yo no sé si tú has escuchado esto, querida Yanet, que dicen, es que infancia es vida. Ahora, hoy en el margen de las neurociencias decimos, no, ya no podemos llegar a ese punto, sí podemos cambiar. Muchas de las cosas que nos pasaron en la infancia y que influyeron en la manera como hablas hoy, sí la podemos cambiar. Podemos cambiar porque somos cerebros de hábitos, hacemos hábitos. Y al hacer un hábito, nos ahorramos mucho tiempo y nos hacemos eficientes. Este es el punto esencial con el cual quiero yo empezar. El asunto es muy simple. El hecho de querer cambiar, o sea, es yo quiero cambiar esto. Esta sensación de tristeza, este enojo, esta percepción de no me gusta. Y entonces tenemos que decir algo muy importante con esto. Este estudio que estoy platicando que sucede en el 2018, publicado en el 2018, es que si nos viéramos más, nos escucháramos más y nos sintiéramos más, seríamos más propensos a perdonarnos y entendernos a nosotros, ya no a los demás, a nosotros. Es véase más, escúchese más y siéntase más. Cuando uno dice, bueno, ¿qué caramba me tengo que sentir? ¿Qué me acaricio? No, es siéntase más, es qué es lo que trae puesto y disfrútelo. Siéntase, usted tiene una presencia aquí en este mundo. Véase, póngase, gústese. Digo, ya sé que va a decir, pues sí, doctor, pero mire, pues por lo menos los tres pelitos bien peinados, por lo menos esa pielecita preciosa, póngale algo, pero le tengo que decir abiertamente, escúchese más. Y aquí viene el sentido. Si nosotros hablamos al espejo de una manera amable, aquí la palabra clave es amable. Este es el secreto. Ser amable con nosotros incrementa la liberación de endorfina, oxitocina y serotonina. Este, digamos, este pool de sustancias, que por más tristes que estemos, automáticamente respiramos profundo y decimos, sabes que sí tengo elementos para estar triste, pero creo que puedo mejorar esto. Es el entender que la otra persona no me pertenece, es el entender que tengo un problema tal vez, pero que no tiene solución en este momento. O tal vez que nunca la tuvo, Yanet. Pero es entenderlo. Es entender si alguien me quiere, lo tengo que perdonar. Porque nos queremos. Porque hemos construido una relación suficientemente fuerte. O definitivamente entender que tal vez no hay salidas. Eso, eso que acabas de decir también, aceptarlo. Aceptarlo. Pero escucharnos, porque mira, tú me lo puedes decir, Yanet, me lo puede decir una amiga que tengo que adoro, que es de verdad hermosa para mí, Gaby, ¿no? Gaby Pérez Isles. Hola, bueno, ya pues usted la ha pedido. Bueno, imagínate, ¿no? Cuando platicamos y escucho, esa voz y esa sapiencia, pero por la manera como se dice de ser amable, liberan la oxitocina y dices, ok, el proceso es primero entender y cuando tenemos argumentos es lo que nos tranquiliza. El hecho de hablarnos de manera amable tiene un poder tranquilizador de mejorar la objetividad. Y aquí viene el punto de sacarnos de lo que es el caos para ubicarnos en el problema principal de la circunstancia. Y aquí lo que estoy diciendo es que quitémonos la obsesión, quitémonos la manera de restringir nuestra realidad hablándonos a nosotros. Por lo tanto, depresión, ansiedad y estrés prácticamente se vienen abajo cuando nosotros empezamos a hablarnos de una manera amable, no regañándonos. Aquí la gran diferencia es que cuando yo no me veo, me regaño más fácil. Es cierto. Ay, acabas de cometer esto, si sabías que era la vuelta a la izquierda y te tienes ahora, nos vamos a perder 20 minutos. Oye, eso tal vez no se lo dirías a alguien que estimas, ¿verdad? O alguien que no tiene esta connotación, que tú sí tienes de ti. Pero cuando te ves al espejo, esta es la circunstancia que cambia. Por eso el mensaje hermoso que estoy poniendo ahorita es que este artículo que manifiesta directamente este proceso es invierta más tiempo en usted. Después de los prácticamente 38, 39 años en donde se nos empiezan a morir neuronas también nos damos cuenta que estamos más tiempo nosotros con nosotros mismos. O sea, aquí quita a los colaboradores, a la pareja. Vamos a estar más tiempo con nosotros. Y aquí ese punto es sabernos tender, un vínculo con nosotros para ser amables. Conclusión del artículo. El mensaje es, si nos habláramos más de manera más amable, procuraríamos una mejor salud mental, una entrada de una corteza prefrontal y una formación de redes neuronales. Nos ahorraríamos muchísima terapia. No quiero decir que la terapia sea mala, pero nos podemos llegar a un punto en donde puede escuchar mejor y decir, me equivoqué. A un punto en donde puede decir, tiene solución. Reconocer. Y un punto en donde le decimos, ¿sabes qué? Dame tiempo. Porque de esta manera me estoy poniendo, me estoy protegiendo, pero sobre todo estoy dando un elemento cognitivo muy importante. Esto que acabo yo de decir, que muchos psicólogos me van a decir, pues eso se llama metacognición, doctor. ¿Meta qué? ¿Cognición? Metacognición. O sea, una cognición, un conocimiento más allá. Sí. Cuando nosotros explicamos, oiga, usted está así porque hay una sustancia que está disminuyendo y mira, a lo mejor es hereditaria, pero también tiene factores que lo están retroalimentando. Las personas dicen, ah, ya entendí, entonces es lo que me pasa. Ese es el punto fundamental. Yo lo que les pido a la gran mayoría de ustedes es, respire profundo, cerciórese de que las cosas van a mejorar, pero sobre todo hablándonos después es más fácil que se adapte, porque si no lo hacemos, el caos viene y entonces uno empieza a generar este punto. Vernos al espejo, decírnoslos al espejo y ser amables hablándonos durante 10 a 15 minutos es suficiente. Imagínense nada más, es un regalo suficiente para disminuir los niveles de estrés, de ansiedad y de, por supuesto, de cortisol elevado que puede estar involucrado también con la depresión. ¡Guau! Eduardo, nos acabas de dar una gran lección. Creo que vamos a empezar a practicarlo. Es algo que no puede hacer nadie por nosotros. Es tomar la decisión, hay que empezar, y esto no lo va a hacer nadie más que tú. Empieza hoy mismo. ¿El tamaño del espejo importa o no importa? ¿Puede ser un espejito de mano como el de, o uno como el de Blancanieves? ¿Tú qué propones? No, tenemos que vernos, principalmente sí tenemos que visualizarnos, nuestra cara y parte de nuestro cuerpo, entonces sí, prácticamente la relación uno a uno. Una lunita, por lo menos. Y entre más grande mejor, bueno, pues vamos a empezar a practicar. Ahí sí necesitamos estar con nosotros solos, en un rato en el que no haya nadie más. Están preguntando cosas, Eduardo, que si se vale hablarnos como nos salga, hablarnos, a veces nos hablamos fuerte, pero claro, ya no te vas a hablar tan fuerte, porque dice Eduardo que hay una inhibición, más bien es como un ejercicio correctivo, a lo mejor empiezo a hablarme fuerte y después le voy bajando, no sé. No, tenemos que empezar como si usted fuera su mejor amigo. Eso. En ese momento tiene la necesidad y la crisis de contención, entonces mi mensaje es acércate a ti. O sea, yo, si yo estuviera con Yanet Arceo y Yanet Arceo llegara conmigo y me dijera Eduardo, me acaba de pasar eso, yo voltearía y sería muy empático contigo. Te diría, Yanet, a lo mejor si tú tuviste la culpa, tienes que entender que no fue diseñado así, que tienes una estrategia mejor, pero Yanet, todo va a salir bien, mira, estoy contigo, vamos a resolver los puntos, has hecho muchas cosas muy bien, esto no te define como una persona, es algo circunstancial. Hablarte amable. Y vamos, o sea, ese es el punto que hay Yanet. Ese es, para que quede claro, es, el espejo te va a decir cosas, que tú vas a poner en tu voz, tratándote de manera amable. Estuvo precioso. Eduardo, yo te sigo, por supuesto, en todas tus redes sociales, me encantan todos tus libros, amor y desamor en el cerebro, un clavado a tu cerebro, el perfecto cerebro imperfecto, el lado B de las emociones, ahí llevan tarea para las vacaciones. Nos encontramos pronto, Eduardo. Te quiero. Un abrazo, te quiero. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55-5279-2290 y 55-5279-5790 El rey del timbal soy yo, la ley. El rey del timbal, ¿cómo ves, Rafael Arce? Señoras y señores, hoy está aquí, como todos los viernes, nuestro querido amigo Rafael Arce, periodista espléndido, querido amigo nuestro, coordinador del noticiario de Don Pepe Cárdenas, se informa, ¿cómo va este viernes? ¿Qué tal el calor, eh, Rafa? Hombre, qué cosa, ¿cómo estás, Janet? Muy buenos días. Bien y buenas, me da mucho gusto verte. Igualmente, no todo el gusto. Ahí está tu público. Todo el gusto es mío, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos, saludos a todos los que nos ven, quienes nos escuchan, a la señora Andrea Martel, antes de que se me olvide, la señora Andrea Martel, radio escucha de hace, bueno, ella nació ayer, ¿no? Tú sabes que todas las mujeres nacieron ayer, somos muy jovencitas. Gracias, Rafa, gracias. Pero radio escucha de toda la vida contigo y me dicen, saludos a la señora Andrea Martel. Le mandamos un beso con mucho cariño, gracias por estar en sintonía con nosotros. Por supuesto que sí, Janet, y un placer estar aquí contigo, con todo tu gran equipo, por supuesto, gran equipo. Pero todos se ponen contentos, llegas y mira, es que les provocas la alegría, todos. Pero como la risa de Ivette, ninguna. Ninguna, ¿verdad? Porque nadie la descubre. Nadie la descubre, pues no, como no, tiene una risa muy bonita, Sí, como no va a haber problema en casa, no empieces a decirme, no va a haber ningún problema. Está bien. Open mind. Es que Ivette se ríe con los ojos. Sí, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Está bonito. Bueno, mi Rafa. Y pues nada, hoy fíjate, más que un solo tema. ¿Un solo tema? No, más que un solo tema. Ya entendí. Quisiera hacerte como un resumen de esta semana y ya como le estamos tocando la puerta a las vacaciones. Ay, si no sabes qué alegría me da. Qué alegría. Sí, ya le platicé al público que la próxima semana, si le están los programas pregrabados, para tomar todos un descanso. Sí, muy merecido. nos hace mucha falta. Como dice el periodista Joaquín López Obriga, no sé si las merezco, pero las necesito. ¿No? Sí. Entonces, sí, es una frase de hace muchos años. Y hoy más que hablar de un tema en específico, es como un resumen. Una miscelánea. Una miandal, exactamente, ¿no? El abarrote, como le decimos allá afuera, el abarrote periodístico, periodístico, ¿no? Una miscelánea de los temas que marcaron esta semana y han, y han estado marcando la agenda informativa. Por ejemplo, este asunto ya que tocamos la puerta a las vacaciones, pues también alguien esta semana tocó dos veces la puerta de Palacio Nacional y no le abrieron. Doña Ceci. Doña Ceci Flores. La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora. Estuvo con Don Pepe esta semana. Exactamente. Y le trajo la pala de mando para entregársela al presidente López Obrador. La pala que utiliza para escarbar, escarbar para retirar tierra y junto con una varilla. ¿Tú sabes cuál es la tecnología que utilizan las buscadoras y los buscadores? La tecnología de punta que utilizan las buscadoras y los buscadores en México. Cuéntanos. Es la pala y una varilla. Una varilla. La meten, la sacan, es decir, la entierran, la sacan, la huelen, aquí no hay. La, 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 la sacan, la meten, la entierran, la sacan, la huelen, aquí no hay. Y así van caminando, caminando hasta encontrar. Qué doloroso. Ceci, Ceci ha encontrado varias fosas, no solo en Sonora, también en Sonora. Se, se unen los colectivos. Sí. Se unen los colectivos y han encontrado personas desaparecidas. Y bueno, vino a tocar la puerta, pero por la puerta se cerró. O más bien, nunca se abrió. La puerta se cerró. La puerta se cerró. Como la canción. Como la canción. Luis Demetrio, ¿no? El de Luis Demetrio. ¿Cómo son? Pues, de una vez nos la echamos. ¿De veras? Sí. A ver, viene. A ver cómo son. ¿Ya empezaste a cantar también tú? ¿Haciendo dueto con Luismi? No, no, y luego Luismi, y luego Luismi. Qué buena versión. Dijera a mi hermano, que también le mandamos un saludo a Gerardo Arce. Gerardo, ¿cómo estás Gerardito? Te mando un abrazo con mucho cariño, espero conocerte pronto. Dice, cuando escuchas a Luismi, Luis Miguel sientes que te abandona, no voy a decir la palabra que me dice, el espíritu, ¿no? Y claro, ¿no? Pues, faltaba más, ¿no? Sí, no, yo soy fan, el primer fan de Luismi Miguel, yo lo veo y lo beso y lo abrazo y demás, y demás. ¿Cómo ves este caso? Lamentable, ¿no? Lamentable, ¿no? Es dolorosísimo, y todo lo que estuvo diciendo doña Ceci después, porque, porque armó unas frases muy buenas. Algunas frases muy buenas. Que se quedan ahí, pero para la inmortalidad, porque dijo, yo estoy buscando ahora al presidente. Sí, ya, ya, ya emitió una ficha de localización del presidente López Obrador, porque detrás de esta puerta que se cerró, pues nada más, no, ya le dijo, sí te recibo, sí te recibo, y ya caemos en el, en el siguiente tema, te recibo, pero después de las elecciones, porque no quiero manchar las elecciones, y ya le dijo, oiga señor, pero la necesidad es ahorita, es, es de ahorita, ¿no? no es un tema político, no es un tema político electoral, que, que al final de cuentas, Janet, pues estamos cumpliendo 22 días hoy exactamente, de estas campañas. 22 ya, se me ha hecho eterno, perdón, pero yo pensé que íbamos ya como, como un año. tres minutos, pero abajo del agua, ¿no? No, 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 de veras 22 días hoy. 22, sí, tic, tac, contaditos así, tic, tac, tic, tac. Ahí parece reloj, te sentí así como, nada más vi así el péndulo, parece que el reloj se detuvo, ¿no? Sí, es una cosa, de veras, me acordé de esa canción precisamente. Ah, del maestrazo. Roberto Cantora, ya ves que en su casa. Oye, se andamos muy boleros hoy, en su casa. No, su casa, linda vista, tiene afuera, afuera es, es la letra de, de esa canción. Sí, sí, es cierto. Impresionante. Impresionante. El amor, que todos le tenemos a sus canciones, y lo que él mismo, desde, desde su forma de ser y todo, él era un señor compositor, y ahí se nota. Y ahí se nota. Con qué canciones, esta me gusta. La del reloj. Sí. ¿Cómo sonará hoy? ¿La pones? Sale, venga. Qué bárbaro eres, en el tiempo, en tus manos, no hombre, qué cosa. Hace esta noche perpetua, para que nunca se vea. Pero no las elecciones, no, las campañas presidenciales, parecen eternas. Parecen eternas. Pero bueno, pues, usted con paciencia, usted, porque sí hay que escuchar, porque lo que sí tenemos que hacer, es escuchar, para definirnos, hay que escucharnos a todos. como siempre decimos. Y decimos, ay, es que esto no acaba nunca, no, bueno, pero pues están haciendo su trabajo, lo que les toca ahora, pues escuchemos, escuchemos. esto acabará unos días antes, por ley, dos, tres días antes del, domingo dos de junio, entonces, pues vamos, pues armémonos de paciencia, pero también armémonos de conciencia, veamos cuál es lo mejor, quién es, quién es, hay, hay un empresario que dijo, votemos por la menos peor, ¿no? bueno, pues será él, o será que estaba muy enojado, ¿sabes de quién te habló? De Ricardo Salinas, prego. No, pues por supuesto, ha estado, esto se hace, ha estado muy enojado, por lo del, lo del fisco, y todo esto del grupo Salinas. Porque no aceptó, que el descuento, ya sabes, todo ese rollo, ¿no? Exactamente, que mira, todos los que pagamos impuestos, los que sí pagamos impuestos. Sí, señores. Es decir, la selección, las campañas presidenciales, no las está pagando, ni Xochitl, ni Pampre PRD, ni Morena, ni Sheinbaum, todos nosotros, nosotros, los que sí cumplimos con, con nuestro deber, estamos pagando las elecciones. Oye, pero qué encontronazos, los amigos, ¿eh? Porque el propio Salinas Pliego dijo que son amigos. Ay, Mi amigo el presidente. ¿Con amigos de esos? Pues seguramente. ¿Por qué no? Porque se han tirado durísimo. Se han tirado durísimo. Hoy se da a conocer ya la cuenta fiscal, ¿no? De este señor. Y bueno, ahí está, ahí está cada quien que saque su análisis. Pero sí hay una relación de, como de costumbre, ¿no? Es decir, hay quienes se acostumbran a, a quien que no los, que no los toquen, a que todo pasa y demás. Llega alguien, a ver, hagamos cuentas. No es la mejor forma, me estás cobrando de más, pero tú tienes que pagar. Y bueno, al final de cuentas, es, es como, como, pues se acabó, se acabó un determinada costumbre, tú me acostumbraste. Ándale, me acordé de mí. Tú me acostumbraste. ¿Te acuerdas de esa? Me acuerdo. A todas esas cosas. Del cubanazo Frank Domínguez. Claro. ¿Verdad? Bueno, yo la canto mal, pero vamos a escuchar a quien la canta bien. A ver, fíjate. Y luego con pianito, ¿no? Como tiene que ser. Como debe de tu bi. Como debe de tu bi, ¿no? Como debe de ser. Así, o con el pianito nada más, o una guitarra, para hacerlo más íntimo. Pero a lo que debemos acostumbrarnos es a, ser responsables, pagar nuestros impuestos. Y a tiempo. Y pagar a tiempo, y lo que se tenga que pagar. Pues sí. ¿No? Porque si no, pasan estas cosas. Llegan y te enojas, y se arman unas broncotas. Pues sí. Que yo creo que se podría evitar simplemente cumpliendo. Simplemente cumpliendo. En tiempo y forma, como dicen. pareciera un problema de allá arriba, pero no, o sea, realmente es un asunto que se tiene que arreglar allá arriba, ¿no? Y lo van a arreglar. Se tiene que arreglar. ¿Y tú no se arregle antes de que se acabe el sexenio? Pues este, pues son amigos. Ah, entonces sí. Exactamente. Está bien, está bien. A ver qué pasa. Creo que ya nos vamos al corte comercial. Adelante, adelante. Mientras, ve afinando la guitarra, a lo mejor cantamos una aquí, ¿no? No, me la echo, ¿sí? Oye, el asunto esto de las, piano, piano, estoy, ya te puedo ahí sacar algo. No me digas. Y la heredera también ya está en piano, porque el piano te desarrolla mucho el de acá arriba, y a mí ya se me está secando, ¿no? Ya se me está secando lo de arriba. Lo de arriba, lo de arriba. Escucha a Janet Arceo y La Mujer Actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestros podcasts en Spotify, iTunes y YouTube. Seguimos en La Mujer Actual con el queridísimo Rafael Arce. Me quité los lentes porque nos tomamos una foto. Sí, no, bueno, adelante. para no este, ya sabes que no se refleje el. El revés. Porque luego aquí el compañero puede usar el flash, lo que sea. Qué buenas fotos saca nuestro querido Alejandro, ¿verdad? como no, tú tienes una que paso. ¿Cómo te ves en las fotos? Pues me hace el favor, imagínate, con decirte eso. Salgo bien. Con retoquito. Míjate nada más. Bueno, seguimos en este mood que trajiste el día de hoy, mi querido Rafa. Sí, hombre. De lo más insensible, haber mandado mujeres, de verdad, mujeres policías a un operativo dentro de un penal de hombres. Sí, 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 sí. Allí en Campeche. Digo, qué doloroso, qué triste, que fue, fue, cuando escuchas. de alma negra, ¿no? Y escuchas lo que dicen ellas, es que nos mandaron y, y, y este, y, y a dónde las, las, las llevaron y lo que les hicieron y, y corte a Yanet. A la insensibilidad del aire ascensor. Exactamente, y corte a, no solo, una marcha a favor de la gobernadora, programada para mañana. Y ella llamando. Pero ya dijo ya, no, 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 eso que ustedes, que salió de ustedes, se detiene, por favor, nada. ¿Salió de la gente realmente? No. Pues en su programa, yo digo, ahí en su programa se genera todo. Y a alguien le ha de haber dicho, oye, bájale tantito a eso, deshace esa marcha y demás, porque eso es como de, de, de alma negra, ¿no? Ahora, de alma negra mandar a las policías, policías, mujeres, a un penal de hombres. Y desarmadas, desarmadas, nada, ¿no? No llevaban nada. Su única arma era su dignidad, su grito, y les dieron la torre. Hubo quienes les bajaron, les avisaron, les avisaron a los reos. Así es. Ya estaban ellos preparados para recibirlas de la peor manera, y las vejaron, y las, así es. Ay, Dios mío, qué cosas tan horribles. Eso es, alma negra, dijiste. Como de alma negra. ¿Angelitos negros te acuerdas? Como de angelitos, ándale exactamente. Cuando yo era niña, sea playback de esta canción. No me digas. Tú te acuerdas hasta de la película, seguramente. Sí, cómo no. Hay varias versiones de angelitos negros. Hay varias versiones. Señor, si pintas con amor, ¿por qué? Desprecias su color, si sabes que en el cielo, también los quiere Dios. ¿Qué canción? ¿Y ahí te echabas polvo blanco? Del talco, así, y ya, ¿no? No, no era otra versión. Es la otra versión. Pero me pintaban de negrita. Sí salía, salía maquillada de negrita. Y me aventaba yo ese playback. Es una canción preciosa. De Andrés Eloy Blanco. Pero sí es una canción muy... Ah, no. A mí me enchina la piel. Te enchina. Se acuerdan de ella y si no, los jóvenes escúchenla. Que cuando pintas tus santos, no te acuerdas de tu pueblo. Que cuando pintas tus vírgenes, pintas angelitos. Bueno, ustedes pueden ver la cara de Yanet a través de las redes sociales. Te transportaste, te fuiste, te recordaste y demás. No se vale llorar, ¿eh? Qué bonito poema. Me encanta. Qué cosa tan... Pues así de alma negra, como alma negra también. Allá el gobernador de Texas, Yanet de Greg Abbott. Que te parece... ¿Eres migrante? Vámonos. ¿Tú te pareces a migrante? Vámonos. ¿Por tu físico? ¿Tienes pinta de migrante? Vámonos. ¿No? ¿Qué onda, eh? Sí, pues es la ley, conocida como la ley SB4, la ley de Texas, que así, ¿no? Pareces, vas. Escoba y vámonos, ¿no? Como si Greg Abbott, ¿no? Tuviera ojos verdes y rubio y demás. Así, aplicar. Afortunadamente ya se echó abajo. Primero la Suprema Corte la estaba analizando y dijo no. Luego dijo sí. Luego dijo no. Luego sí. Y ahora no. Ya no. Incluso el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo no, no. Esa ley no tiene, no tiene por qué existir. Es que sí, está muy... Es absurdo, porque pareces, vas. Es que es racista, es discriminatoria, y viene de un gobernador que, te insisto... Como dices, no, ni que fuera güerito y de ojos verdes. Como si tuviera ojos verdes, ¿no? Vamos a cantar esa, ¿no? Sale, me la he hecho. ¿Te la acuerdas? Sí, como no, de Adolfo Utrera y Nilo Menéndez. Qué bonito que tú dices el nombre de los compositores, así debe ser siempre. No, pues es que sí, claro. Porque luego no le dan... Es un gran esfuerzo, ¿no? Oye. Imagínate. ¿Qué? Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas hablas... Este es así como para bailarla, ¿no? Sí, como para bailarla, así de... Dicen que de ahí viene lo de gringo. Esa, sí. El ojo verde, ¿no? El ojo verde, como si Greg Abbott no tuviera ojo verde. Sí, le vino... Mira, aunque los tenga. No, pero eso no se hace. Eso no se hace. Es totalmente de acuerdo. Contra los migrantes. Oye, qué cosa, ¿no? En Ciudad Juárez, que los migrantes tratan de pasar el alambrado de púas y demás, y un poblano detenido por la borde del patro, le dicen, no, ya no quiero estar aquí, quiero regresarme con mi mamá. Por supuesto. Sí, ya no quiero estar solo, me abandonaron aquí, quiero regresar a mi país. Por supuesto. Qué doloroso escuchar a esas personas. O sea, tenemos que mirar por ellos, ¿no? En serio. Oye, ¿y supiste de esta semana? Sí. Yo tuve el placer enorme de entrevistar en noviembre del año pasado a Elena Larrea, la creadora de Coacolandia. Sí, cómo no. Una mujer de verdad interesante, ¿por qué hizo tanto por los caballos? Vaya, rescataba a algunos que estaban, pero, fatal. Sobre todo por los caballos, Janet, o por todos los animales. Ah, no. Por todos los... No. Este, sobre todo eran, eran, este, equinos. Equinos. Y ella hacía una labor de veras interesante. Yo la admiré mucho, la tuvimos en el programa. Y, 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 me, por vía Zoom. Sí, sí. Y falleció a 31 años. 31 años falleció, al parecer, en, 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 en el, en el, en el, en el, en el, en la plancha del, del, del quirófano. Al parecer, todavía su, su muerte no se ha esclarecido del todo. ¿Viste el momento en el que ya su cuerpo dentro del ataúd, en un caballo se acercó? Y, 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 pues hizo así como una reverencia, se acercó y quizá le dio un, quizá le dio la despedida y, y, y yo creo que Elena merece cualquier tipo de, de homenaje. Todos los homenajes. Homenajes y cualquier tipo de, de flores, ¿no? Ojalá allá arriba, no solamente su sepultura, sino arriba, esté llena de gardenias, ¿no? Esté llena de, pues, de, de... Una niña toda entrega, ¿eh? Toda entrega. Toda entrega. En verdad. Exactamente. ¿Y el gobierno de Puebla? ¿Qué hizo? Exactamente. Bueno, ya hubo, ya el gobierno, ya, ya, eh, decretó la ley, la Rhea, la ley Elena Larrea para evitar toda la, todo el maltrato animal. La sofilia porque, porque ahí ella rescató a un caballo que estaba siendo maltratado de más, ¿no? No, bueno, siempre, un maltrato siempre es... Y me, a lo que voy es que, intento de violación al caballo y todo, o sea, mentes oscuras. O sea, no, gardenias, 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 gardenias para Elena Larrea, ¿te parece? Dos gardenias para ti. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Muy bonita canción. Sí, cómo no, muy bonita canción. Oye, y quisiera terminarlo, lo dejé al último, a propósito. Xochitl Galvez anda como que, eh, haciendo la vaquita, ¿no? Échale, 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 porque no le alcanza. No. ¿No? Haciendo una, una, una coperacha. Hijo de este fuerte. Y bueno, el que ya le apoquinó, los que ya le apoquinaron porque la quieren mucho y la aman, sí, seguramente, es el pan y el pri, ¿no? Es, hay una historia de amor que también es, me hace recordar, ¿no? Es la historia de un amor como no hay otro igual, ¿no? Y hablando del otro lado, Claudia Sheinbaum, pues, este, una encuesta la pone hasta arriba del periódico Reforma, ¿no? Sí. Que a todos nos llamó la atención. Nos sorprendió. Nos llamó la atención y, y bueno, Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum dice, sí, sí, gracias, gracias, pero no solo se debe, es por mí, también se debe a lo, a lo que ha hecho el presidente López Obrador. Él le ha aprendido todo. Él le aprendió, contigo aprendí, ¿no? Venga, venga, venga. A ver, a ver, contigo aprendí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Oye, Rafa. Pues su maestrazo, su teacher, ¿no? Ahí te voy siguiendo. Por supuesto, pero dice las mismas palabras. Sí, exactamente. Tal cual, bueno, creo que de verdad este resumen, esta miscelánea de noticias, pero así sabrositas comentadas y con música. Oye, lo disfruté mucho, Rafa. Pues lo repetimos, si quieres, cada mes, cada quince, ahí me vas tú diciendo. Está delicioso. Sí. Que el público, vamos a dejársela al público. Ándale, ándale. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó la sección? Pero no dejamos, no dejamos de que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo. Como nosotros estamos haciendo el nuestro, ¿no? Oye. ¿Velo? Óyeme la tos. ¿Se desveló? Óyeme la tos. Te seguimos en... Arquiz, arroba Arquiz. En X. En X, en X. Gracias. Gracias a ti, Yane. Hasta la próxima. La reconocida doctora Nilda Quiarabiglio nos invita a reflexionar para hacernos responsables de nuestro bienestar, recuperando el cuerpo. Llegan la Semana Santa y de Pascua. Por eso la presencia del licenciado Felipe Hernández, director del grupo Salvando Vidas. Te esperamos a las 10 de la mañana por Internet y Telefórmula. Seguimos en La Mujer Actual y como les dije al principio, hoy está en vivo aquí en la cabina del programa nuestra queridísima Loreta Valle. Esta mujer que desde hace muchos años es la creadora de todo un concepto que tiene que ver con estas mujeres que, como ella, pasaron por situaciones complicadas. Ella escribió un libro por el que la conocí y que a mí me maravilló. Y la empecé a invitar, aparte de que nos hicimos muy amigas y es amiga de las mujeres, de la mujer actual. El día que decidí ser libre. Es un libro impactante y aparte es integradora del ser, hipnoterapeuta, coach, transformacional, conferenciante, empresaria. Y es una mujer que sabe tocar el corazón de las personas. Cada vez que tú estás en una entrevista, en una conferencia, tú miras el corazón de las personas. Tú te identificas y esto te hace tan diferente, Loreta. Gracias por estar con nosotros hoy. Con mucho cariño, con mucho gusto estoy aquí. Gracias a ti. Me encanta que hablemos hoy, que justo ya, como que arrancan las vacaciones, amiga. Así es. De alguna manera. Ya. Y la cosa del control se pone muy complicada. Complicadísima. Fíjate que en muchas ocasiones confundimos el amor con control, ¿no? Y no es lo mismo. Y como bien dices, nos da miedo a muchas mujeres. En algún momento yo estuve en esa situación que nos da mucho miedo que vengan las vacaciones porque nuestro agresor, la persona que abusa de nosotros, va a estar en casa, ¿no? Entonces, no hay que confundir el amor con el control. Pero hay un término que es muy poco conocido, que es este del control coercitivo. ¿Qué es eso? Es una serie de conductas que forman un patrón en el cual hay un abuso que no es tan evidente porque no necesariamente tiene que haber abuso físico o abuso sexual para que estés siendo abusada como persona, violentada, en donde el agresor tiene tácticas específicas para poder hacer algo solamente que ese es su objetivo, que es aislarte. Es como si te fueran raptando emocionalmente, físicamente porque te van impidiendo ir a lugares y demás, ahorita lo explico, y psicológicamente te van aislando, te van haciendo su rehén con una táctica sumamente gradual para poder anularte como persona, controlarte y devastarte. Este término, Janet, lo acuñó Ivan Stark, que es un sociólogo inglés del Reino Unido. E infortunadamente, actualmente, nada más en el Reino Unido está tipificado como violencia, como abuso. Y necesitamos hacer algo y necesitamos que la gente conozca este término. Por ejemplo, ir a ver a tu familia, sí, no, no te permiten ir a ver a tu familia, te van poco a poco diciendo que tu familia a lo mejor está en contra de la relación, que no te convienen, que merman algo de ti y te van poquito a poquito. Y no te dice, no, no vas. No, no, no te dice, no vas. Te dice, por ejemplo, oye, ¿no crees que tu mamá se está entrometiendo mucho en nuestras vidas? ¿No crees que sería conveniente? O sea, como que te van dando primero sugerencias de tu familia para alejarte de tu mamá, de tu hermana, de tu primo, de tu tío, de tu sobrino, lo que sea. O sea, también lo van expandiendo esto hacia tus amigas, tus amigos. Relaciones sociales. Así es. Cero. Cero. Te van aislando y también en las relaciones laborales. Si es que tú trabajas, no es que te digan, no vas a trabajar. Ándale. No, no te lo dicen así. Sino que, por ejemplo, oye, ¿te has dado cuenta, por ejemplo, que tu jefe te carga trabajo? Es injusto que tengas tú más trabajo que tus compañeros. O sea, te van como poniendo en contra de la situación. Metiéndote ideas. Te van manipulando. Y entonces tú decides, tienes razón, me voy a salir. O te la pintan, o te la pintan así, fíjate. Ay, mi amor, ¿para qué trabajas? Mira, mejor quédate aquí en la casa con los niños porque no necesitamos el dinero. O sea, lo hacen a manera de que te hacen creer que te están protegiendo, que son muy lindos, que son muy buenos, ¿no? Tú lo viviste. Yo lo viví, por supuesto. Yo viví control coercitivo. Obviamente, en ese momento yo no sabía qué era control coercitivo. Pero lo que el agresor está tratando de hacer es quitarte tu independencia, tu autonomía, tu poder de reaccionar, de responder ante la vida. Y te quiere someter de una manera tan gradual que vayas dependiendo poco a poco, poco a poco. Más y más de él. Más y más en todos los aspectos. En el aspecto económico, obviamente, porque si tú no tienes dinero, ¿cómo le vas a hacer para salir de la situación, verdad? Pero también, fíjate, en el aspecto sexual, que vayas dependiendo de esta persona sexualmente. Te van manipulando sexualmente también. Te van castigando o te van dando recompensas sexuales, dependiendo de esto. Según cómo te portes. Dependiendo cómo te portas, te castigan o te recompensan sexualmente. Y te van haciendo sumamente dependiente en esta parte sexual. ¿Cuál enfermedad tan terrible de esa persona? Sí, sí. También de la parte emocional. Tú llega un momento en que dependes del estado de ánimo de tu pareja. Exacto. O sea, si tu pareja, por ejemplo, está enojada, entonces tú estás asustadísima pensando, ¿qué hice? ¿Qué dije? Claro. ¿En qué la regué? Culpándote. Claro, sí. Y te sientes responsable de su enojo, aunque tú no hayas tenido nada que ver. Nada que ver. Si está triste, entonces tú te preocupas para ponerlo feliz. Si está preocupado, entonces tú te preocupas para despreocuparlo. La cosa es que tus emociones dependen de sus emociones. También en el lado a lo mejor incluso espiritual. O sea, tu fe, tus ganas de vivir, tu conexión con tu divinidad y con la divinidad depende de esa persona. Y te dice si estás bien o si estás mal. Lo vemos muy fuerte desde afuera, pero la persona que está adentro no se da cuenta. No. No te das cuenta. Sabes que justamente el control coercitivo tiene este elemento tan gradual que no te vas dando cuenta. Pues no, y tú dices es que me ama. Sí. Y la gente que está cerca de ti a lo mejor dice, pues sí, lo que pasa es que él te quiere mucho y te quiere para él. Y como que todo mundo va permitiendo de alguna manera, ¿eh? Digo, a lo mejor la mamá dice, hija, te extraño, hace mucho que no te veo, pero tampoco la hija es capaz de decirle, es que me dijo Fernando que tú estás, no le dicen nada de lo que él le comenta, porque le tiene miedo. Exactamente. E incluso sucede algo con la familia o con los amigos cercanos. Como tú vas desdibujándote y como tú vas haciéndote como chiquita y entonces vas cayendo en este estado de indefensión aprendida de que, pues ya no, ya no alegas, ya no dices, ya te sometes, ya te aíslas y todo. Fíjate que los amigos y los familiares más cercanos, a veces, inconscientemente y sin querer, aplauden a tu agresor porque te ven tan mal que entonces ellos fingen que te están cuidando y protegiendo y hasta le agradecen porque dicen, qué lindo es Fernando, ¿no? Porque está cuidando a Martita. Ay, María Santísima, fíjate nada más en lo que cae. Sí, y ¿sabes qué? Esto es muy grave. Muy grave. Porque la gente no te cree, en general no te cree, porque manipulan a todos. Si te tiene tan bien atendida, ¿verdad? Exactamente. Es que no te puedes quejar con nadie. Y fíjate que llega este control coercitivo a un grado, Janet, tan fuerte, que controlan no nada más las cosas así como a dónde vas, con quién vas, que les tienes que dar. Yo no te digo el celular, ¿verdad? Bueno, o sea, te hackean las cosas, ahora ya con toda la tecnología te pueden hasta poner un, te están controlando el WhatsApp, te ponen un dispositivo en el coche para estarte siguiendo, te pueden ellos mismos seguir, te pueden contratar gente que te siga, o sea, pero para crear en ti paranoia y acoso, ¿no? Y que tú estés ya en un estado de hipervigilancia y que ya no sepas qué pasa con tu mundo. Pero casi te vuelves loca. Te vuelve loca. Y tú te has disminuido tanto que no encuentras en dónde recargarte, a quién hablarle, qué hacer, qué... Nada, nada. Y les tienes que mandar prueba, por ejemplo, ¿no? Un FaceTime, o sea, una videollamada, o a ver, mándame la foto que sí estás ahí, saben cómo te vestiste, o sea, eso no traías puesto, te huelen hasta la ropa cuando llegas a casa para saber que no estuviste con alguien más. ¿Ellos saben que están enfermos o no? Dependiendo. O sea, no es que digan, ay, yo estoy enfermo. ¿No lo hacen por maldad? No, pues tampoco, ¿o qué? Es que depende. Ellos también fueron cayendo en eso, ¿no? Ellos fueron cayendo en esta circunstancia enfermiza solitos, ¿sí? Porque cada vez quieren más de ti, chuparte más... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, mi sangre? Ellos lo que quieren es depredarte, ¿no? Depredarte. Ellos sienten que te poseen. Y ellos viven también, a su vez, un infierno porque te quieren poseer, ¿no? Es lo que te digo. Sí. Y estos depredadores sociales, psicópatas, narcisistas, o como le quieras llamar, ¿no? Este tipo de personas que tienen trastornos y que llegan a tener este control coercitivo, obviamente carecen de autoestima y por eso son tan inseguros y por eso te tienen que controlar y poseer, ¿no? ¿Cómo, cómo no caer ahí? Loreta Valle, por favor, regresamos después de una pausa con Loreta Valle. Seguimos aquí en La Mujer Actual con la presencia, de verdad, siempre interesante, inteligente, bien preparada. De mi amiga Loreta Valle, que nos está hablando del control coercitivo. Si no escuchaste la primera parte, ahí está en Facebook Live, después vas a tener el podcast. No te pierdas ningún detalle de lo que está diciendo Loreta porque tal vez hoy que estás escuchando el programa y por algo es, te va a caer un 20, ya sea que seas víctima en cualquiera de los dos sentidos, porque te están controlando o porque eres un controlador. Así es, ¿no? No importa, hombre o mujer. Esto no es de género. Sí se da muchísimo más hacia las mujeres, pero también hay mujeres controladoras. Sí, por supuesto. Y hay mujeres psicópatas y hay mujeres narcisistas y depredadoras sociales. Qué bueno que lo menciones. Ahora, yo lo que quiero es que lleguemos a ver qué fue lo que hizo que se enganchara con una persona controladora. ¿Qué pasó en su infancia? ¿Qué pasó en sus etapas anteriores para llegar, para dejarse controlar a ese grado? Una mala lectura del amor, ¿no? Cuando nosotros en casa vivimos ciertos patrones que no son sanos, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Mi papá era controlador y mi mamá se sometía. Y yo lo normalicé. Y no es que mi papá golpeara a mi mamá o la maltratara así abiertamente y demás. Simplemente, por ejemplo, no la dejaba trabajar. Porque para mi papá era una vergüenza que mi mamá trabajara. Y mi mamá siempre fue ama de casa y mi mamá siempre fue una mujer sumisa. Normalizado, además. Normalizado. Yo siempre lo vi normal. Yo veía normal que mi mamá le pedía permiso a mi papá de ciertas cosas como si mi mamá fuera una niña chiquita. Y mi mamá, entonces, si mi papá le daba permiso, lo hacía. Y si no le daba permiso, pues no lo hacía. Entonces, yo todo esto lo normalicé. Yo, por ejemplo, en mi vida me fui a dormir a casa de una amiga mía. Yo no supe lo que es eso hasta que me divorcié de irme de viaje con una amiga. O sea, a mi viaje de graduación, a mí no me dejaron ir. A mí no me dejaban salir con chavos, ¿no? O sea, si no te llevaba yo un chaperón, como imagínate desvirtuada, pues claro que no, ¿verdad? Eso es control también. ¡Claro! Y no lo vemos. No lo vemos. Entonces, yo normalicé todo esto. Y a mi vez, cuando yo me casé con el papá de mis hijos, con el psicópata, por supuesto que normalicé el control. Y entonces, a mí me controlaba, me decía qué podía hacer, qué no podía hacer. Incluso la forma en que yo comía, porque el control coercitivo tiene que ver hasta si comes o si no comes. A veces te quieren gordita, para que no te voltee a ver a alguien más. A veces te quieren echar una Barbie, ¿no? O sea, dependiendo cómo te vistes, qué piensas, qué haces, trabajas, no trabajas, tienes sueños, no tienes sueños, todo. Entonces, pero lo vamos normalizando. Entonces, Janet, tenemos, lo primero que tenemos que hacer es hacer una radiografía de nuestra relación, saber si estamos cómodas en la relación o no. Porque a veces es como cuando traes una piedrita en el zapato, ¿no? Y a lo mejor todo el santo día y no te has quitado el zapato. Ya ni cuéntate, Danza, que traes la piedrita en el zapato. Ya normalizaste la incomodidad de la piedrita en el zapato. Entonces, revisa tu relación. ¿Cómo sientes en tu relación? Tu pareja te está pidiendo el minuto a minuto de tu día. Te pide que te vistas de tal o de cual manera. Te prohíbe hacer ciertas cosas, tener sueños, tener aspiraciones, trabajar, tener ciertas amigas. Te habla siempre mal de todo mundo, de tu familia, de tus amigos y demás. O sea, te ha ido aislando poco a poco de todo lo que tienes contacto con el mundo exterior. Dependes económicamente, sexualmente, emocionalmente, mentalmente de tu pareja. O sea, si tú hoy cierras los ojos y piensas que tu pareja hoy se va de tu vida, ¿qué sientes? ¿Qué harías? ¿Tienes tú la autonomía, la independencia de poder vivir la vida? Y no dije sobrevivir, dije vivir, ¿eh? De vivir la vida. O sea, hoy tú eres una mujer autónoma o un hombre autónomo. Y no importa si eres ama de casa, pero hoy, ¿qué harías sin tu pareja? O sea, tú tienes la economía porque el ser ama de casa también es un trabajo. Y debe de ser remunerado. Claro. Entonces, tú hoy tienes la autonomía, la independencia de poder decir, yo sí la hago. O sea, obviamente duele cuando una relación se termina, pero me siento que yo me voy a morir, siento un hueco en el estómago. Si me dicen me voy a quedar sin mi pareja, no valgo, no valgo, no soy suficiente, no voy a poder. Si la respuesta es que sí se te hace un hueco en el estómago y no quieres ni pensarlo, que dices, por favor, a mí no me hables ni de eso, entonces estás en una relación con mucha dependencia. Y si tú estás en una relación con mucha dependencia, seguramente estás en una relación con control coercitivo. El 96% de las mujeres que hemos sufrido violencia doméstica, hemos sufrido algún tipo de control coercitivo. ¿Así de fácil? Así. Ahora, cuando detectas, te das cuenta que no puedes salirte de ahí, a menos que busques ayuda profesional, porque ahí está muy difícil. O sea, primero hacer el diagnóstico, ese no lo va a poder hacer nadie hasta que te preguntes cómo te sientes en esa relación. No vas a comentarlo con nadie, tú contigo. Sí. Si contestaste a estas preguntas muy claras que hizo Loreta Valle, si dijiste que sí a todo eso, necesitas buscar ayuda profesional, un psicólogo. Necesitas buscar un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, alguien especializado en violencia y en abuso. Eso. No, cualquiera. No, cualquiera. Porque, infortunadamente, si tú vas con cualquier persona, que sea profesional de la salud y que no tiene como una especialidad en todos estos patrones de dependencias, codependencias, violencia, abuso y demás, muy probablemente no va a poder leer en ti lo que tiene que leer y que es que estás siendo abusada como persona. Exacto. Porque a lo mejor has normalizado tú el abuso y minimizas las acciones, ¿no? ¿Qué dices? Ejemplo, ¿no? Ay, bueno, es que sí me pregunta que a dónde voy a ir y eso, pero es porque me cuida y porque me dice que la ciudad es muy peligrosa. No, chatita. No es porque sea muy peligrosa, ¿ok? Es porque te quiere controlar. Entonces, si tú le sumas uno más dos más tres más cuatro, te da control coercitivo. O que te llegue al lugar donde estás. Sí. Yo ya lo viví. Que vas a comer con una amiga, voy a estar en tal lugar, voy a comer con... Y llegó, llegó, ay, pasé por aquí y vine a... Bien lindo. Y lo normalicé. Me incomodó. Cuando me di cuenta que esto me incomodaba y dije, esto no es normal, esto no se vale. Claro que no. No, que está dudando de que yo voy a comer con mi amiga y vine como a checar, viene como... O sea, qué cosa tan espantosa. Se siente horrible, Loreta. Horrible. Y además lo justificamos y a veces hasta no los explicamos. No, hombre. Ay, qué lindo me vino a pagar la cuenta, ¿no? Además sí lo hace. Sí. Ese es el pretexto. Exacto. O te deja una botella de vino para que disfruten aquí. Ya se va contento porque ya estuvo ahí, hasta se sentó un rato, ¿no? ¿Qué es eso? Exactamente. No tienes libertad. No tienes libertad. Y eso de que te estén diciendo que hagas la videollamada, que le mandes la fotografía, que le estén preguntando, que se estén metiendo a tus redes sociales, a ver hace cuánto tiempo te conectaste, no te conectaste, si estás en línea, si no estás en línea, que te exijan que pongas una foto de perfil con esa persona. O sea, si la quieres poner, ponla, pero no que te lo exijan. Exacto. O sea, todas estas situaciones y conductas para controlarte, para ir mermando tu autoestima y para irte quitando toda posibilidad de que tú puedas salir de la relación. Porque obviamente, si te controlan el dinero, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, etcétera, entonces vas a estar ahí supeditada como persona a las órdenes y los antojos del agresor. Hasta que te des cuenta que la libertad es maravillosa y que vivir así no es que encontré al hombre de la vida que me da todo y que no quiere que yo mueva un dedo y que todo me lo soluciona. Al contrario, te está coartando esa libertad. Y eso se llama control coercitivo. ¿Sigues dando talleres? Sí. Amiga mía, por favor. Y también das terapia. One to one. One to one. Eso es muy importante. ¿Cómo te busca la gente, Loreta? Necesito para muchas de mis amigas que seguramente en este momento dicen, sí, pero no sé a dónde. Ahí está Loreta Valle. Bueno, yo he visto unos testimonios de gente que va con Loreta y verdaderamente su vida cambia. Y no te estamos moviendo a que te divorcies ni a que te... No, no, no. El caso es detectar, detectar. Y hay, insisto, hay dos víctimas que necesitan ser analizadas y trabajadas. Así es. Ahora, cuando hay una relación de abuso, yo siempre les digo, por favor, corran. Corran, corran. No puedes poner en riesgo tu vida. No. No la puedes poner ni la de tus hijos. No. O sea, si tú estás en riesgo, si hay una relación de abuso, si hay una relación de violencia y sobre todo esto del control coercitivo, no, los agresores no cambian con el control coercitivo. Totalmente de acuerdo. No cambian. Y tienes que salir de ahí. ¿Cómo te buscan? Loreta Valle MX en todas mis redes sociales y Loreta es con doble T. Exacto. Loreta Valle punto com, tu página. Y luego en todas estás como Loreta Valle MX. Así es. Por favor, de veras, es que yo les debo decir que a Loreta le tengo toda la confianza, sobre todo por todo como te has preparado, a partir de lo que tú viviste. Ahí, con ese testimonio tuyo de amor a ti, en donde pudiste salir de una situación tan fuerte, eso es lo que me da siempre la seguridad de que estoy frente a una mujer que sabe de verdad ver a otra, a los ojos, saber qué está sintiendo y poderla llevar a un lugar seguro. Gracias, Loreta. Gracias a ti. ¿Nos vemos pronto? Claro que sí. En mayo ya quedamos violencia vicaria. Vamos a tratar ese tema. Ya está. Cerramos. Te quiero, Loreta. Yo también. Muchas gracias. Gracias a todos. Abrazos. Abrazos. Vámonos al corte. Este próximo domingo en La Mujer Actual descubriremos qué es el eterno presente con la guía del escritor Héctor Forero. En Naturismo y Nutrición, Margarita, naturalmente. Además, mis niñas y niños de La Mujer Actual, recibiremos las vacaciones cantando y bailando con una de las artistas más queridas por ustedes, Patilú. Te esperamos a las 10 de la mañana por Radio Fórmula, Internet y Telefórmula. Vámonos al teatro. ¿Qué les parece? Hoy tengo aquí varios regalos. Defendiendo al Cavernícola con César Bono. Es una obra espléndida. El manual perfecto para entender a tu pareja. Llega al auditorio Alfredo del Mazo. Ya saben ustedes, para quienes viven allá en Zahualcóyotl, esta es una gira de despedida de Defendiendo al Cavernícola con el enorme César Bono, a quien le mando un beso con mucho cariño. Eso será mañana, sábado, 23 de marzo, a las 8 de la noche. Repito, Auditorio Alfredo del Mazo. En los boletos en Ticket Point, en la taquilla del auditorio, tenemos 10 pases dobles, 10 pases dobles para el público de La Mujer Actual. Los ganadores, por favor, en cuanto llamen al 55-52-79-2290, 55-52-79-5790, o bien por Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, en X, arroba La Mujer Actual. Bueno, ganan el boleto, no tienen que venir a recoger nada. Van a estar en una lista que tendrán en el auditorio Alfredo del Mazo. Y ustedes nada más me harán el favor de llegar ahí a la taquilla una hora antes al Auditorio Alfredo del Mazo para ver Defendiendo al Cavernícola. Repito, mañana, 23 de marzo, a las 8 de la noche. ¿Listo? Bueno, saludos a todos, a todos mis amigos teatreros. Diario de un Loco con Mario Iván Martínez se presenta todos los lunes, para este lunes 25 de marzo, allá en el Centro Cultural Helénico, en Avenida Revolución 1500. Si no has visto Diario de un Loco con Mario Iván Martínez, no te lo pierdas. 8 de la noche, solamente los lunes una función, y yo tengo cinco pases dobles, así que repórtense a los mismos teléfonos que ahora voy a volver a repetir cuando diga que también Mario Iván nos regala para Cuentos de Bichos, que es un espectáculo extraordinario que Mario Iván ha creado para mis niños de todas las edades. Él se presenta los domingos en el Teatro Hidalgo. Es una experiencia hermosa, con todo lo que Mario Iván nos hace recrear desde el escenario y lo vivimos, lo sentimos, cantamos, lo pasamos increíble. A la una de la tarde en el Teatro Hidalgo, que está atrás de Bellas Artes, ya saben ustedes, y cinco pases dobles, repórtense, por favor, 5552-7922-90, 5552-7957-90. El WhatsApp, 5539-84-3442. En Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, en X, arroba, la Mujer Actual. Gracias, Mario Iván, por este detalle hermoso para mi público. Y bueno, damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. Son las 11 de la mañana, con 33 minutos, y hoy nos honra con su presencia nuevamente el maestro Juan Francisco Bustamante, presidente y vocero de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación. Tiene maestría en gestión de infraestructura hídrica, con especialidad en la Universidad Internacional de Yokohama, Japón. Maestro Bustamante, qué gusto me da verlo. Muchas gracias, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, la verdad, preocupado por este tema de agua, y hoy no es para menos, ¿no?, que estamos en el Día Mundial del Agua. Yo creo que vale la pena reflexionar el tema del agua. Es Día Mundial del Agua, arrancan las vacaciones, el Sábado de Gloria, que ahora es Sábado Santo, para mucha gente es aventarse agua, todavía en algunos lugares. Necesitamos hoy tocar esta realidad del agua en nuestro país. ¿El problema es mundial? Sí. ¿Tenemos un problema mundial? Mira, el problema es mundial en cuanto al acceso al agua. La Organización Mundial de la Salud y la ONU dan informes de que 3 mil millones de personas no tienen acceso a agua potable a nivel mundial. 3 mil millones de personas, y el agua es la vida. Así es, así es. Aparte de que sabemos que el porcentaje de agua potable es muy pequeño comparado con las grandes extensiones de los mares, comparado con todo lo que se necesita a nivel mundial para los procesos industriales, para los procesos agrícolas. En fin, el agua es vida y tiene que ver con todo lo relacionado a los procesos productivos y de agricultura, ¿no? Entonces, pues sí, todos necesitamos el agua. También las plantas necesitan el agua. Ahí entramos en un montón de conflictos, porque pues sabemos que mucha agua, pues tiene por ahí, mucha agua tiene salidas clandestinas para el riego de muchos campos, y pues es que si no se regara, pues entonces no tendríamos que comer. O sea, es toda una... se ha dejado complicar la situación cada vez más. Sí, 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 definitivamente el agua tiene que ver con todos los procesos. ¿Con todos? A nivel mundial. Sin embargo, el problema en México, pues trasciende, ¿no? El problema de la gestión del agua viene desde muchos, muchos años atrás, y ahorita estamos viviendo las consecuencias de ese olvido. Mira, de entrada, repasemos un poquito los datos. Uno de cada tres mexicanos tiene acceso a agua potable de energía y saneamiento de manera continua, y en las zonas rurales sube de dos a cada tres personas, es decir, el 66% en las zonas rurales de las personas no tienen acceso a agua potable de energía y saneamiento. El 76% del agua que se utiliza a nivel nacional se utiliza para los usos y los procesos agrícolas, es decir, muchísimo más de la mitad cuando... 76%. 76%, cuando en otros países desarrollados estamos hablando de que ellos utilizan entre el 50, el 40%. Entonces, ahí es un punto clave definitivamente. De los procesos industriales, el 11%, del 11 al 14% del agua se utiliza para toda la industria, desde procesos de lavado, enfriados, en fin, cada uno de los productos que se necesitan para vivir, desde una barra de pan hasta un coche, utilizan agua en sus procesos. Pero ese es del 11 al 14%. Así es, así es. Y bueno, el 5% es para uso doméstico, que realmente no es tanto el volumen, pero sí lo estamos sufriendo. Simplemente en la Ciudad de México, en el último año, se ha reducido a menos de la mitad la dotación que daba el sistema Kutzamala. Esto afecta a más de 20 millones de personas, ¿no? Aparte de que los pozos están siendo sobreexplotados, aparte de que la ciudad se sigue hundiendo, en fin, son muchos problemas alrededor de la gestión del agua por este olvido, ¿no? La ciudad se sigue hundiendo porque se saca agua de... ya de cada vez más abajo, más abajo, más abajo, ¿no? Digo, aparte de que cada vez más abajo, recordemos que la Ciudad de México está sobre un lago, ¿no? Entonces, en el momento de que sigues sacando y extrayendo más de lo que se infiltra, este, esa misma cantidad de agua que se extrae, pues se va reduciendo la tierra. Entonces, digo, están en promedio, este, los hundimientos en los 70 centímetros anuales. ¿70 centímetros anuales? Es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces, las soluciones de seguir perforando, rehabilitar los pozos, darle mantenimiento para extraer más, son inviables. ¿Por qué? Porque se va a seguir hundiendo porque va a ser un problema la... extraer el agua de lluvia, que también es un problema en la temporada de lluvias, este, ese manejo de las lluvias, va a ser un problema también las afectaciones por los movimientos telúricos, por los temblores. Exacto. Entonces, esto es un problema mayúsculo. Definitivamente hay que hacer algo, ya lo estamos sufriendo, lo sufrimos año con año y no hacemos nada. No vemos la reacción de las autoridades, no vemos la reacción de nosotros mismos al cambiar de hábitos, al reutilizar el agua, al, este, vamos, la, la evidencia está, datos de la Comisión Nacional del Agua, 60% de las fuentes de abastecimiento de agua potable están contaminadas, 60%. Entonces, ya de entrada no podemos tener un agua de calidad de manera segura en nuestras casas. Tenemos que irla a buscar afuera, tenemos que ir a las rellenadoras, tenemos que ir, que buscarla, este, por otros medios, ¿no? Y quién sabe si sea realmente agua potable la que nos vende. Así es, no sabemos qué procesos utilizas, son, es, es una industria, por lo menos el de las rellenadoras, que son más de 24 mil a nivel nacional, son. Más de 24 mil rellenadoras de agua. Son negocios que no están bien regulados, no están supervisados y, bueno, nuestros estudios han demostrado que 7 de cada 10 de estos envases están contaminados. Y, pero es una realidad, o sea, esa necesidad, este, de, de agua de calidad es lo que lleva a estos negocios a tener un mercado. ¿Por qué? Porque las autoridades, el sistema no nos dota de esa agua de calidad. Entonces, pues hay que irlo a buscar a fuentes, pues que nos den algo de seguridad. Sin embargo, pues se ha demostrado que las, los que nos han ofrecido estos, este beneficio, este producto, no, no tienen los procesos, los controles y no nos están ofreciendo agua de calidad, definitivamente. Como escuchan ustedes, el maestro Juan Francisco Bustamante está poniendo con claridad todos los puntos de, de este asunto, veíamos el 2024 muy lejos. Así es. De este, ah, para que llegue el 2024 y seguramente algo se va a hacer para no llegar a ese punto. No, ya estamos aquí y la situación es crítica, es muy grave y lo que usted dice, las medidas que se han tomado hasta el momento, ninguna solución al problema. Así es. Hace dos años enfrentamos el segundo año de sequía. Sí. Y se, y se propuso empezar a bombardear nubes. Nosotros dijimos, la, el bombardeo de nubes no tiene, y se ha demostrado, no tiene más del 10% de efectividad. Seguimos el tercer año, el año pasado con el año de sequía y seguíamos con los problemas. No se están quitando las tomas clandestinas de los canales de, de, que abastecen las presas de Bralle de Bravo. Hay que deseen esa para regresar con eso de las tomas clandestinas que son un dolor de cabeza terrible. Y es porque no han querido. Se sabe dónde están. Sí, por supuesto, pero. Están detectadas. Pero trato de evitar que haya más, este, digamos, afectaciones. Por ejemplo, todas esas tomas clandestinas, por supuesto, son de. Espérame tanto, porque tiene que entrar el corte comercial, si no, la guillotina nos corta. Claro. Y todo lo que usted dice es importantísimo. Regresamos, maestro. Gracias por estar aquí. Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM. Y por www.radiofórmula.com.mx. Janet Terceo y la mujer actual, la revista familiar de la radio por excelencia. ¿Pues en cuál agua? Estamos nadando como pez en el agua, dice la canción. Dios mío, esto está muy fuerte. Necesitamos hacer conciencia de la presencia del maestro. Juan Francisco Bustamante, presidente y vocero de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación. Es fundamental porque el maestro nos está diciendo claramente cómo está la situación. Nos quedamos en el tema de las tomas clandestinas, maestro. Así es. El problema de la falta de regulación, de administración y de gestión del agua es que hay muchos descontroles a nivel nacional. Un ejemplo, lo que decíamos, de las tomas clandestinas de los canales que abastecen las presas de Valle de Bravo, Victoria, del bosque, que son las más importantes del sistema Kutzamala. Todos estos canales están llenos de tomas clandestinas de cultivos alrededor y que efectivamente no se controlan para evitar que vayan los agricultores a parar la planta para evitar mayores afectaciones. Y bueno, se les da un poco de margen sin ser regularizados, sin tener permisos oficiales. Ellos simplemente tú vas, preguntas y te dicen, no, es que yo tengo permiso. ¿Permiso de quién? ¿Dónde está la concesión? ¿Dónde está la extracción? Y no buscan nuevas fuentes de abastecimiento, no buscan tecnificar sus riegos porque también con el 10% del agua que están sacando ahorita podrían a ellos a este producir lo que están produciendo. Vamos. Tendrán que invertir. Así es. En otras formas. Así es, definitivamente. Pero se nos está olvidando. Tú vas a las a la zona sur del Valle de México en los canales, en todos los ramales, Misis, Santa Catarina, Tláhuac. Todos los pozos tienen alguna derivación de las casas de los vecinos o alguien que alguna industria que necesita agua se va y se conecta. No. Tenemos que ejercer un estado de derecho. Todos estamos siendo afectados por esta parte de irregularidad. Del 40 al 50% del agua que se extrae y que abastece el sistema Kutzamala se pierde. No sabemos si en fugas, no sabemos si en tomas clandestinas. Entonces es ahí donde tiene que ejercer su acción las autoridades. Cerrar esos, digamos, esas fuentes, esas salidas que tiene el agua y sí empezar a cobrar. Justo sería hablar de una tarifa justa es muy difícil porque ha sido un olvido de más de 50 años, pero sí una tarifa que rezarsa, que evite y le dé la vuelta a la realidad que tenemos como mexicanos. O sea, es una realidad donde 3.6 millones de personas, 3.06 millones de personas están muriendo por enfermedades gastrointestinales, principalmente por beber agua contaminada. 95 mil niños mueren al año de la misma forma. Entonces sí tenemos que ver que ya es un problema de seguridad nacional, ya es un problema de salud pública, ya es un problema que todos estamos sufriendo y no vemos que haya un cambio desde la casa hasta las autoridades. O sea, nosotros mismos, ¿cuánta agua reutilizamos en nuestras casas? El agua de nuestras lavadoras podríamos, si utilizamos productos adecuados, si tenemos, digamos, almacenamientos adecuados, podríamos reutilizarla para riego, para lavado de autos. A ver, vamos por partes. ¿Qué es productos adecuados para la lavadora, por ejemplo? Buscar productos sustentables, buscar productos biodegradables. ¿Cómo debe decir en etiqueta? Debe decir biodegradable, detergente biodegradable. Así es. Si no es biodegradable, pues no hay que consumirlo. Así es. Ahora, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago con todas las veces que trabaja la lavadora? ¿Qué se hace con esa agua? ¿Qué debo hacer? ¿La debo poner? Esa manguera, en lugar de que se vaya, esa manguera la saco y la pongo ¿en dónde? La pongo en un tinaco, una cubeta. En un bote grande. En un bote grande. Y con esa yo puedo lavar mi carro. Puedo lavar el patio. Digo, le puedo agregar, aparte, otro, otro producto que para lavar el patio, un jabón, este, un poco biodegradable igualmente. Y, pues, puedo yo reutilizar el agua, ¿no? Hay productos que nos permiten incluso usarla para riego, usarla en excusados. Ahora, hay, hay, hay procesos que sí es un poco más, de, de más inversión, que yo toda esa agua le puedo dar un pequeño tratamiento e insertar la otra vez al sistema de agua, en el sistema de excusados, en el sistema de, este, para, para riego y me puede servir. Sin embargo, pues, sabemos que es una inversión más grande, pero con, con poco podemos hacer el cambio. También el, el agua que, que sacamos en la, en la regadera, por ejemplo. Nosotros podemos juntarla en, en cubetas y reutilizarla. Claro. O sea, son, son, bañarnos en tiempos récord, digamos, no, no utilizar, este, cinco o diez minutos, sino ya reducirlo a tres, dos minutos de agua, ahorraría miles y miles de litros. Pero esa es una labor que nosotros podemos hacer, pero también hay que exigir a las autoridades. Hoy no sirve de nada si yo ahorro cincuenta litros en la regadera cuando se están perdiendo miles en las fugas. Exactamente. Entonces, cuando, este, también no sirve de nada si yo ahorro, si el vecino no paga el agua y se está conectando a un, digamos, a un diablito de agua, ¿no? Hay muchos, hay muchos. Muchísimos. Y este vecino, pues, paga montones de agua, el otro no paga nada, pero ni cuenta nos damos de que se arman esas, este, conexiones. Así es, así es, y, y, y también los mismos organismos operadores no están ejerciendo las labores necesarias para cobrar, o sea, como, como ellos dependen de un presupuesto estatal, no les preocupa si no cobran lo debido, si no cobran, este, conforme, este, conforme a los productos que están entregando, ¿no? Este, digo, hacen la labor en ciertas, ciertas colonias, no se hace una labor de cobro. ¿Por qué? Porque a lo mejor son zonas donde podría haber una afectación social. Entonces, ya ahí, pues, me hago de la vista gorda. Y por otro lado, también, pues, no, no hago las tareas de mantenimiento, de, de rehabilitación para darles agua de calidad. Y es, ahí, los problemas que empezamos a ver que se hacen más grandes, Ecatepec, Iztapalapa, que son, que son zonas donde no hay agua, pero no hay agua no porque no haya el recurso, sino porque se le ha dejado de invertir a la red de distribución. Se ha, este, se ha privilegiado a ciertos negocios de pipas de agua, que ahora también van a ser un problema, por el tema de no hay regularización. Ya vemos que las pipas las cobran tres, cuatro veces más caras de lo que cuestan. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y esto, como dice la frase de, de, de la ONU, que agua para la paz, esto ya está siendo un problema de conflicto. Y en, y en pocos meses, ya no digamos años, vamos a ver muertos en este sentido, ¿no? O sea, oye, yo no tengo agua, llevo un mes sin agua, no hay familia que aguante, ¿no? Y seguramente afuera de los, de los pozos de donde se abastecen estas pipas, los, este, las personas van a, van a parar las pipas y se las van a llevar a su casa, secuestradas. Y de la manera que sea, valiéndose de lo que sea para que esa pipa no llegue a donde debería llegar, sino que la desviamos y, este, y si no se arma la bronca ahí, ¿eh? Sí, pero es un problema de justicia social. Sí, efectivamente es necesario el agua y no podemos vivir sin ella. Tenemos que ser conscientes y solidarios con todos. Todos la necesitamos, todos dependemos de ella para vivir. Y todos necesitamos un agua de calidad para mantenernos con vida y bien, sanos, ¿no? Por supuesto. Ahora, tampoco puede haber gobiernos que sean indiferentes al tema, que, que bajen, por ejemplo, el, el, el dinero que debe estar en la secretaría que corresponde para hacer todas estas cosas. Pues tampoco tienen presupuesto alto, creo que lo han bajado. Sí, los, los primeros tres años, el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua se redujo más del 50%. ¿Cómo? Así es. Pues entonces, ¿cómo, cómo? Pero, pero sí hay que decirlo, o sea, tenemos que privilegiar el, la distribución, el, la gestión del agua antes que otras obras que a lo mejor se ven más, ¿no? Sí, esta no se ve. Estas no se ven. Pero es importante porque un día se va a ver, un día se va a ver y de una manera terrible, o sea, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo, ya hay gente padeciendo por falta de agua en, en las casas. Ya hay, ya hay personas que, que no se pueden bañar en semanas y esto no puede ser, es un tema de justicia social. Pero también hay gente que no le importa si, si el vecino no tiene agua, siempre y cuando yo acceda al agua, ¿no? Ya, ya, ya hay un tema que hay que resarcir, ya es un tema que está gritando y que los mismos candidatos que están siendo, que, que están, pues, poniendo en la mesa el problema, pues lo están viendo. Sin embargo, no hay propuestas claras de cómo lo va a hacer. Eso, lo ponen en la mesa porque sí jala gente, evidentemente. Ah, esta persona ya dice, este candidato o esta candidata está diciendo que le va a meter la mano al agua. Sí, pero ¿cómo? Ahí están ustedes, tienen que acercarse a las instancias que sí saben cómo resolver los problemas. Y, y sí se puede, pero sí hay que tener una conciencia de que no se va a resarcir y, y. En un sexenio no se resuelve. Y dar la vuelta en un sexenio, definitivamente. Sí, pero si en un sexenio no se hace nada. En lugar de avanzar. Retrocedemos. Y el problema ya está gravísimo. Sí, el Banco Mundial hizo un estudio de que para hacerle frente a la situación del agua en México, sin contemplar sequías, sin contemplar eventos catastróficos. Simplemente para hacerle frente a la situación del agua, necesitaríamos una inversión de ochenta mil millones de pesos regulares, año con año, en el sector hídrico. Sin embargo, vemos que los años pasan y no se da esa importancia al agua, ¿no? Y esto es como lo mínimo. Necesitamos hacer un pacto que ya no sea el color del, del partido, que ya, sino esa necesidad de que todos tengamos agua de calidad. Sí se puede y lo podemos hacer, pero todos juntos. Maestro, ¿cómo nos acercamos a sus redes sociales para seguir informados? Sí, nosotros tenemos la página de internet que es www.aguanmexico.com. Ahí tenemos estudios de calidad del agua, tenemos un apartado donde pueden denunciar sus rellenadoras. ¿Por qué las rellenadoras? Porque hemos visto que son de las, de las, este, de los sectores que más afectan la salud. Totalmente de acuerdo. En Facebook, arroba Aguas en México. Aguas en México. Y aguasenmexico.com. Así es. Maestro, nos vemos pronto. Tenemos que seguir hablando de este tema. Es un tema que, que va a seguir dando y de verdad tenemos que darle la vuelta. Tenemos que resolverlo. Gracias por estar aquí. Gracias, Janet. Se quedan con Gina Ibarra. Feliz fin de semana y feliz descanso. Cuídense mucho. Merecemos un descanso, ¿verdad? Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.